La importancia del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo, ahora llamado de Justicia Administrativa, revista de importancia porque los ciudadanos ya tienen una instancia donde interponer demandas en contra de abusos de autoridad y con ello se disuade la realización de bloqueos y marchas, señala el magistrado de dicho tribunal en Ciudad Altamirano, Víctor Arellano Aparicio. El tribunal en realidad, desde mi punto de vista, y no porque yo trabaje aparte de él, pero ha resultado de gran importancia porque ha resuelto muchos asuntos, lo cual ha impedido que los ciudadanos vayan a bloquear carreteras, vayan a bloquear dependencias del gobierno federal o estatal. El Tribunal de lo Contencioso tiene una importancia enorme para Guerrero y sobre todo para la región de Tierra Caliente, en donde esta sala regional tiene su jurisdicción de los nueve municipios. Precisamente el próximo 25 de agosto del presente año, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo o de Justicia Administrativa cumple ya 30 años de servicio en el estado de Guerrero. Precisamente en este año 2017, el día 25 de agosto, el tribunal cumple 30 años de haberse creado. El tribunal fue creado por el entonces gobernador José Francisco Ruiz Macíe, quien era un gobernador con visión en materia jurídica. Él creó el Tribunal de lo Contencioso, ya no es inclusive Tribunal de lo Contencioso, actualmente es Tribunal de Justicia Administrativa. Para Noticiero Nacional Latín, desde Ciudad Altamirano, informó Alfredo Cruz Valencia.